Y yo no he comido, tengo hambre ¿Qué tienes, hambre? Perdón, tengo hipo Ese son lo pongo yo, y no hay ninguna mejor Pide que hay, yo soy la abuela, la dura que tiene el sabor Si tienes hambre lo siento, a veces me quedo sin aliento Yo te juro que a ti no te miento, ninguno de mis nietos los dejo hambrientos ¿Quieres monchi? ¿Quieres monchi? Yo sé que sí ¿Quieres monchi? ¿Quieres monchi? Yo sé que sí Ninguna abuela cocina como la que tienes aquí Yo te juro que te van a gustar todas mis galletas hasta con chigüín Mira, sofrito, 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 arroz a bicho al amarillo Y también yo te hago un chillo que tenga una salsa de ajillo Sofrito, 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 arroz a bicho al amarillo Y también yo te hago ese chillo que tenga la salsa de ajillo ¿Quieres monchi? ¿Quieres monchi? Yo sé que sí ¿Quieres monchi? ¿Quieres monchi? Yo sé que sí ¿Quieres monchi? ¿Sabes qué, abuela? No tengo tiempo para eso Tengo que limpiar un montón de cosas, pero gracias Nos vemos Ok, mijo Dios te bendiga